Un volcán entró en erupción el jueves en el oeste de Indonesia. El monte Marapi, en la provincia de Sumatra Occidental, arrojó una nube de ceniza de dos kilómetros de altura. El volcán, uno de los más activos del país, ha estado durante semanas en el segundo nivel de alerta más alto y las autoridades han aconsejado a la población que permanezca fuera de una zona de exclusión de cuatro kilómetros y medio alrededor de su cráter. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres advirtió especialmente sobre los peligros potenciales de los flujos de lava fría, una mezcla de materiales volcánicos como ceniza, arena y guijarros, que la lluvia arrastra por las laderas de un volcán. Las lluvias torrenciales de este mes provocaron la entrada de escombros volcánicos en distritos cercanos al monte Marapi, matando a más de 60 personas, destruyendo decenas de casas y dañando carreteras y mezquitas. Indonesia experimenta una fuerte actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.